¡Muy buenas a todos! Aquí LittleFord, ponedos cómodos que vamos a disfrutar de una nueva misión secundaria en Dragon Ball Xenover 2. Hoy vamos a hacer la misión 56, que se llama Mr. Satan, el número 1. Dice, derrota a Mr. Satan, acaba en menos de 5 minutos y después derrota a Mr. Satan otra vez. Así que, no tiene mucho para esta misión. Hay que acabar en menos de 5 minutos y parece que Mr. Satan se vuelve loco, ¿no? Dice, podemos desbloquear cristal de poder, camiseta de videl, dos oportunidades o dos prendas y la habilidad bala de piedra. Dice, trama, Mr. Satan es el más fuerte del mundo en esta versión de la historia, derrótalo para volver a encauzarla. Bueno, vamos a... No he probado yo a Mr. Satan como personaje y no quiero probarlo en una misión secundaria porque no quiero hacer el ridículo. Así que... Ah no, espérate. Ah no, hay que acabar en menos de 5 minutos. Entonces me cojo a mi personaje. En una misión que no haya tiempo, me cogeré a Goku Super Saiyan Dios. Aunque Goku Super Saiyan Dios... Tengo que manejarlo bien porque Goku también sé manejarlo bastante bien. Así que no me importaría manejarlo. Creo que terminaría en menos de 5 minutos porque más o menos mecen los combos de Goku. Y cómo encadenar cada uno de ellos. Pero me siento más seguro con mi personaje. Vamos, Mr. Satan. ¿Cuánta gente hay aquí? Mira qué poca vida le quitamos. Qué poca vida le quitamos. ¿Habéis visto? No hemos quitado nada. Hay que acabar en menos de 5 minutos. Pero no es que tiene dos barras nada más. Pero le quitamos nada de vida, ¿eh? Creo que... El... 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 El Kamehameha Kaioken... Normal... Quita más... Que el Kamehameha Kaioken por 4. O sea, este quita más que este. Ah, se acabó. Y ahora revive, ¿no? Con más fuerza todavía. Y más vida. Seguro, seguro. Yo creo que me ha quitado un super Kamehameha. Y se le ha tragado el hortero, ¿eh? Vamos a transformarnos. Que por lo menos se multiplique mi... Mi potencia. Oh, me rompió. Lo sabía. En cuanto he visto que me iba a... Que me estaba apuntando a mí. Digo, me rompe la defensa, seguro. En cuanto le haga ataque. Pero... Ah, vení a atacarme a mí, seguro. Ah, pues no. Vamos, chicas total. Está aquí todo el mundo. Está Juan, Son Goten, Videl, Goku, Vegeta. Está aquí todos. Bueno, Goku, Vegeta, que lo he puesto yo con mis aliados. Vamos, Mr. Satan. Vas a morir o qué pasa? No, 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 no. ¡Oh! ¡Se acabó, hombre! Estaba esperando que terminara desde su ataque. Para lanzarle el mío Muy bien, Rango Z Esta es fácil, esta me llama Fácil, la verdad, porque Por muy fuerte que se ponga Mr. Satán Mira, hemos desbloqueado bala de piedra Y por muy fuerte que se ponga Mr. Satán Es Mr. Satán, así que Y aparte Un enemigo contra Habíamos 1, 2 3, 4, había Goku, Vegeta, Videl, Son Wanda Goku, Vegeta, Videl, Son Wanda Goten, y yo, 6 6 contra 1 No tiene mucha posibilidad, aunque bueno Los misiones de expertos son 6 contra 1 Y no veas Y son chungas de verdad Bueno, pues nada, esa ha sido la misión, yo iba a hacer yo otra Seguida, esa ha sido la misión de Ya no me acuerdo cuál es, la 56 Creo que era, creo que sí Así que nada, espero que os haya gustado Y dejar un comentario, un like Y nos vemos en el próximo vídeo